El día de hoy vamos a continuar con Abraham, esta vez en el capítulo 15, vamos a leer del verso 7 en adelante. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión queremos hablar sobre lo que significa esta orden que le dio el Señor a Abraham y también de cómo él partió los cuerpos de los sacrificios, de los animales de sacrificio y los puso uno frente al otro. Eso habla de un pacto y es muy curioso cómo la palabra del Señor nos dice que cuando cayó a la oscuridad le sobrevino un sueño, un terrible sueño a Abraham, pero también le sobrecogió un temor por causa de la oscuridad. Y las aves de rapiña estaban tratando de comerse el animal del sacrificio, comerse el holocausto. Y eso representa cómo en algún momento de nuestras vidas como creyentes, la oscuridad que significa confusión, superstición, ignorancia. Cosas que no, la oscuridad no nos permite ver qué hay más allá de ella. Y muchas veces en nuestra vida nos vamos a hallar en momentos de conflicto en el cual no podemos ver claramente lo que está sucediendo. Y solamente podemos hacer lo que hizo Abraham, proteger el sacrificio y no permitir que las aves de rapiña vengan, bajen y nos quiten lo que nos ha sido dado como sacrificio. En este caso nos ha sido regalado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No debe haber ningún temor, ningún afán que nos aparte de esa fe. Tenemos por la gracia del Señor promesas infinitas por medio de la cruz del Calvario. Así que quiero que se vean ustedes mismos como hijos de Abraham, luchando contra esas aves de rapiña. Creo que fue Martín Lutero el que una vez habló de los pensamientos, cómo vienen a la mente diciendo, deja que las aves de rapiña vuelen alrededor de tu cabeza, pero nunca permitas que hagan nido. Nosotros debemos vigilar los pensamientos que aceptamos en nuestro corazón, porque pueden haber en esos pensamientos alojadas creencias antibíblicas que nos pueden derrotar al apartarnos de la palabra ungida que recibimos por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos que defender la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. No en vano, la palabra de Dios dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Así dice el libro de Filipenses. En otra parte, en primera de Corintios 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y finalmente en otra parte, en San Juan 14, 12 dice en verdad os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Estoy tratando de decirles que debemos tener el sentir, el pensar y el actuar, porque muchas veces por causa de la ignorancia o el temor que desciende a nosotros, nuestro corazón va en una dirección, nuestro pensamiento en otra y nuestras acciones en otra. Y esa es una vida desintegrada. Pero cuando estamos todos en fe, aferrados a la promesa de Cristo, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar deben ir en la misma dirección. Espero que este consejo les sirva de reflexión en este día y que el Señor les bendiga. Shalom.